Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? ¿Qué piensan Massa y sus referentes? Más allá de la movida de posicionamiento político consistente en una ambigüedad que posibilita un zócalo de TN o un título de Clarín, los referentes del Frente Renovador se continúan expresando en contra de las políticas de ajuste de las megacorporaciones vía Macri y a favor de sostener el empleo, el salario, las jubilaciones, etc. La Argentina va camino a un cambio. Yo no quiero un cambio con ajuste. Yo no quiero un cambio con media de evaluación. Yo no quiero un cambio que recorte en jubilados o en trabajadores. Yo quiero un cambio que defienda al trabajador y su capacidad de compra. Voy a ser garante de que en la Argentina no haya retroceso. El cambio en la Argentina no puede ser cambio con ajuste. El cambio tiene que ser con crecimiento y desarrollo. Dijo que no va a votar a Scioli. ¿Por qué? Yo no quiero que siga el kirchnerismo. Si bien él dijo que no piensa ponerse de un lado ni del otro, ayer el textual de él fue yo no quiero que gane Daniel Scioli. Y tampoco quiere un cambio abrupto, como plantean los mismos, con ajuste, como plantean los mismos, pero dijo yo no quiero que gane Daniel Scioli. Lo ha hecho con Sergio esta mañana de eso. Y me dijo, sí, cometí el error de decir mi pensamiento personal. Y esto expresa la opinión de él, pero no la opinión de todos, ni es lo que le queremos decir a nuestros votantes. Más a lo que está priorizando es querer que gane una opción, una redicción del Partido Conservador de la Argentina, como puede ser Mauricio Macri, para posicionarse él como la alternativa del peronismo entre 2015-2019 y 2019-2023. No hay una alternativa real programática ahí, porque la verdad es que el plan programático de Massa que planteaba hoy, en las políticas, cuando uno ve las plataformas, cuando uno ve las políticas públicas que ejecutaron ambos gobiernos, nación y ciudad, que son lo que uno se puede contrastar, está mucho más cerca de las propuestas del Frente para la Victoria. Es algo casi del show mediático lo que ocurrió ayer. Massa lo criticaba Macri por las AFJP, porque no votó. Yo no soy el que cree en las AFJP, es Macri. Yo creo en la jubilación pública. Y los equipos económicos de Macri son, digamos, cabalos. Sturzenegger, yo lo escuché a Cabrero, uno de los referentes económicos de Macri, decir que hay que rematar los fondos de la ANSES y volver a las AFJP. Yo creo que hay que tomar el fondo de sustentabilidad y de alguna manera, para recrear un mercado de capitales, tal vez sería bueno subastarlo, subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo entre fondos de pensiones, a lo mejor internacionales, para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. Yo no puedo permitir que en la Argentina ganen los que quieren que vuelvan a las AFJP. Lo criticaba por el cambio de discurso. Macri planteó durante tres meses, cambio, 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 y después terminó cambiando el discurso. Lo criticaba por la falta de lucha contra la pobreza. Acá en Capital Federal se han duplicado en los últimos ocho años en la gestión de Macri la cantidad de habitantes en asentamientos, en villas. Y eso es falta de preocupación, falta de vocación de luchar contra la pobreza. Por la baja en el presupuesto educativo en la ciudad. Desde que Macri gobierna en la ciudad bajó del 28 al 24% la incidencia del presupuesto educativo en el presupuesto global de la ciudad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Decía que votarlo era un voto inútil. El voto a Macri es un voto inútil para el cambio. Decía que Macri era el pasado y el ajuste. No volvamos a los 90, no volvamos al ajuste, no volvamos al pasado. Por ahí cuando uno ve que aparecen alrededor de Macri, Nocigli, Astorani, Cavallo agarra miedo. Volver al ajuste. Volver al helicóptero. Volver a los fracasos. Él no está diciéndolo enfáticamente. Hay que interpretarlo. Sale corriendo Clarín a ponerlo en la etapa de hoy. No quiero que gane Scioli. Pero cuando dice no quiero un cambio con ajuste. Bueno, el cambio va a ser con ajuste. El cambio va a ser con la devaluación que tiene que ver con el ajuste. O sea que el cambio que él dice que no quiere es el que se va a producir. La inclinación de Massa para ese lado puede ser sorprendente. Pero no necesariamente arrastrar a sus votantes. Massa, ¿se cree que la gente es ignorante? Que le tiene que decir eso a lo que van a hacer. Por favor, traten de respetar un poco más a la gente. La gente sabe muy bien. Votó a Massa por una alternativa. Pero jamás voy a llegar a votar a Macri, a un neoliberal. Gracias. Felipe Sola ha dicho que a un peronista le cuesta mucho votar a Macri. Felipe Sola, referente del Frente Renovador, candidato a gobernador bonaerense. ¿Es muy difícil saber a quién vas a votar? No, no es difícil, pero saber a quién voy a votar. Yo soy peronista, pero a los peronistas le cuesta muchísimo votar a Macri. Uno de los problemas que yo tengo es de conciencia. Y es que los pobres de por sí son perdedores en el reparto. Nacieron perdedores en el reparto y el Estado tiene que tratar, el Estado y el económico, al caber la economía, tiene que tratar de incluirlos y hacer justicia social. Ahora nosotros los vamos a ser también perdedores en política. Yo no veo todos los males en Scioli ahora. Esto de que Macri ahora es el gran demócrata y Scioli la puente de todos los malos. Eso es exitismo. Sus propios líderes regionales tienen muchísimas dudas. ¿Se inclinaría por votar a Mauricio Macri? No, de ninguna manera dije eso. En el diario Clarín de ayer. De la Sota no vota a Scioli y La Baña, en principio, vota a Macri. Existen permanentemente lo que en política se llaman operaciones, lo que cualquier ciudadano común llamaría maniobras. Maniobras desagradables, donde se inventan cosas, se sacan cosas de contexto. Cuando ve el apoyo de Cavallo a los economistas de Macri, como Sturzenegger o Melconian, ¿no cree que el cambio es hacia una política de neoliberalismo, de ajuste, como ya ocurrió en Argentina? No lo sé, pero lo vamos a ver. Porque, por ejemplo, cuando tengan que expedirse por una negociación con los fondos buitres, no inmediata y de rodillas, sino como una negociación defendiendo el interés nacional, ahí nos vamos a enterar. ¿Escuchó a Macri decir que hay que hacer lo que Griesa diga? Ahí, y bueno, eso pasó en algún momento, ¿no? ¿Qué opina? No, opino que no es ese el camino que nosotros elegimos. Sergio Massa dijo que usted era el mejor peronista. ¿El mejor peronista se inclina porque la economía la maneja el mercado o la política? Los peronistas queremos un Estado fuerte. ¿Qué opinaría Perón si escuchara a Mauricio Macri decir que hay que bajar los costos y que los salarios son un costo más? Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No, bueno, los salarios no son un costo. Los salarios son la retribución por un esfuerzo. Macri dijo que el mercado va a definir el precio del dólar. Esa es una propuesta concreta de Macri. Diciendo si eres, el que quiere dólares es que vaya al banco central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado como corresponde. ¿Usted está de acuerdo? No, yo creo que no. Yo creo que tiene que haber una flotación controlada porque no se puede pasar de un día para otro al mercado único sin causar un grave deterioro en los salarios de los trabajadores. Yo tengo que cuidar a la gente de trabajo. ¿Habría una devaluación? Claro, si uno pasa de un día para otro, indudablemente eso significa una caída en el salario muy fuerte. Ya está en contra de la primera política económica de Macri. Dudas que se plantean a partir de que el candidato del Frente Renovador en la provincia de Entre Ríos y el candidato intendente de Paraná dicen yo, nosotros vamos a votar a Scioli. Lo siento en las antípodas políticas, mi historia familiar y mis convicciones me impiden votar por un proyecto encabezado por Mauricio Macri. Lo más claro, lo más contundente en función de seguir profundizando las cosas que también es Daniel Scioli. Tengo mayores coincidencias con la política que puede llegar a implementar Daniel Scioli que Mauricio Macri, a quien considero que están las antípodas de lo conocido como Estado. Pero yo creo que si ese votante es peronista, sin lugar a dudas, optará, vuelvo a repetir, por mantener varias de estas conquistas obtenidas durante estas últimas gestiones. De Mendiguren dice vamos a votar a Scioli. ¿Vos tenías definido antes del resultado esta decisión? Siempre pienso lo mismo, yo soy desarrollista, la base mía es una base desarrollista, industrial. ¿Pero a quién ves más desarrollista, al PRO o al Frente para la Victoria? Yo creo que lo que planteó en el caso de Scioli fue el crecimiento del desarrollo económico. Sería muy sorprendente que Facundo Moyano no diga que va a votar a Scioli, en todo caso arriesgará un voto en blanco. En ninguna circunstancia votaría Macri. ¿En ninguna? ¿Y en un balotaje? En ninguna circunstancia votaría Macri. Ahora lo que queda es una opción de dos candidatos que en mi caso no me convencen ninguno de los dos. Piñanelli también dice cosas que por una línea diferente a la de Masa están hablando de la imposibilidad de confiar en Macri desde el Frente Renovador. Ustedes también han sido críticos de muchas posturas del macrismo, ¿no? Claro. El propio Lavagna. Y lo seguimos siendo, sí. ¿Cómo imaginan ustedes esta promesa que ha hecho Mauricio Macri que el 11 de diciembre iba a levantar el cepo? Bueno, hablamos el 11 de diciembre. Nosotros ya sabemos quién va a ser su ministro de Economía. Y esa persona, Alfonso Prat-Gay, es el que insiste que él en un día va a levantar el cepo. ¿Usted cree que Alfonso Prat-Gay va a ser el ministro de Economía de Macri? Sí. ¿Y qué se viene con Prat-Gay? Y bueno, se viene eso. Que piensan abrir el cepo en un día, que van a dejar que el mercado ponga el precio del dólar. ¿Y eso qué implica? Y tendientes a favorecer más a los sectores más concentrados. Fíjense en a quién representa a Prat-Gay y después hablamos. Supongo que mañana Gustavo Silvestre es el presidente de la Nación y yo suministro de Economía. Me llama Gustavo y me dice, bueno, mira, yo tengo un compromiso, el 11 de diciembre hay que levantar el cepo. Yo lo levanto el cepo. Ahora tengo que hacer una gran devaluación y un flor de ajuste fiscal. Con lo cual, si no se pueden arrastrar a los líderes, mucho menos todavía a la gente. Ignorado por los medios corporativos, Adolfo Rodríguez Sá realizó la misma diferenciación entre Scioli y Macri. Van a hacer un ajuste, una devaluación y más endeudamiento, que ya lo han hecho 20 veces en Argentina. Y las 20 veces nos chocamos con más pobreza, más inflación, más cierres de fábricas. El planteo de ajuste es lo que se viene directamente con un gobierno liderado por Mauricio Macri. Y si veo a los economistas de Scioli también me hacen dudar. No son claros en este tema. Hablan de gradualismo. Probablemente ahí no tenga claridad. Ahora con Macri no tiene dudas. No tengo dudas. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.